Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer a Germán, como presidente de Asmedas y al equipo organizador de este evento por la invitación. Y no sabía que Domingo y yo y Federico teníamos tantos amigos de solidaridad que se han quedado aquí a vernos. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, mi charla trata sobre un tema muy importante y es precisamente hablar de hipertensión, que es uno de los problemas más prevalentes en el mundo y que es una, para decir, la primera causa del factor de riesgo desde el punto de vista de estos problemas cardiovasculares, que todos sabemos que es la primera causa de muerte. Siempre que hablamos de hipertensión lo importante es ubicarnos dentro del riesgo vascular. Por eso ya los programas solos de hipertensión se han acabado y lógicamente hay que mirar al paciente desde el punto de vista de la vulnerabilidad que tiene con el sistema vascular. Y ustedes ven en la proyección precisamente las diferentes patologías en que estamos. Por eso es muy importante que el manejo adecuado se haga de una manera de tipo integral. Igualmente, dentro de la evaluación general de ese paciente está hoy en día el concepto de riesgo global. El concepto de riesgo global no es porque estos componentes que hablamos anteriormente no es que sea una sumatoria, sino que es multiplicador. O sea, se extrapola el riesgo y lo ven ustedes en la diapositiva. Entonces, es supremamente importante también el tercer manejo integral. Y estamos hablando de que es una enfermedad de las más temibles que hay, porque es la que está causando más morbid mortalidad. Fíjense ustedes cómo se prevé que en los estimativos que hay epidemiológicos en el mundo, el 25% de la población adulta tenía hipertensión arterial en el 2000, pero que esta figura, si seguimos en una sociedad consumista, va a subir a una población mayor del 30%. Esto se ve en nuestro medio, mire lo que pasa en Colombia. El DANE dice que previo en el 2000 que había una prevalencia de 6.85 para colombianos mayores de 60 años. En el 2025, o sea, a 6 años, va a ser el 13.7, o sea, va a aumentar, va a duplicar prácticamente. Y en el 2050, para los estudiantes que están acá, que les va a tocar, va a ser el 21, casi el 22% de prevalencia, mayores de 60 años. Entonces, esto indica la magnitud del tema que estamos tratando. Y esta es una diapositiva que ya tiene sus años, pero que sigue vigente, porque es comparado con otros factores de riesgo. La hipertensión sigue siendo el primer factor de riesgo desde el punto de vista de mortalidad global. Vean lo que significa el ser hipertenso y el manejo adecuado. Y esto que es muy antiguo, lamentablemente sigue vigente. Es lo que se llama la regla de las mitades. Seguimos viendo que la mitad de los pacientes hipertensos están en sus casas o en sus medios y no saben que son hipertensos o no le han parado bolas a sus cifras de presión arterial. Y del total de los pacientes que nosotros manejamos, o sea, de ese 50%, solamente están en metas adecuadas el 12.5. Acá en Colombia figuramos nosotros con el 18%. En la cuenta de alto posto hay un poquito más, pero cada vez se encuentra que muchos pacientes que son marcados como hipertensos no lo son y por eso cuando son reportados aparecen como ya controlados. Pero esto también es una forma de mostrarles la magnitud de cómo tenemos nosotros como médicos y equipo de salud un manejo adecuado a una patología que tenemos que hacerlo. Entonces, aunque estamos al final de la tarde y en realidad la zona glútea ya no está conectada con el cerebro, pues espero que sí haya algo todavía. Algunas cosas que podemos mirar en este momento. ¿Por qué es necesario un mapeo y tomar un AMPA en los pacientes que sospechamos o que tenemos una hipertensión? ¿Cuándo iniciar un tratamiento ya con el paciente hipertenso? ¿Cuál es la meta adecuada que debemos llevar a ese paciente a un control? ¿Cuál es la medicación que debemos elegir? ¿Y por qué iniciar el tratamiento en terapia combinada, en una sola tableta? ¿Y por qué si es conveniente o no, entre más bajo mejor la presión arterial? Bueno, rápidamente vamos a llegar a estos puntos, voy a pasar por alto estos comentarios, pero que sí me interesa que debemos desaprender, o sea, corregir de lo que venimos haciendo. Primero, que el tensiómetro y el tetroscopio son suficientes para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hay otros métodos que nos dicen que pueden confirmar precisamente ese diagnóstico. No solamente falta por validar, alguno me dirá, los métodos en este momento electrónicos, ya han sido validados la mayoría de ellos que están con marcas conocidas en el mundo, pero falta que se confirme los métodos oscilométricos, por ejemplo, el reloj inteligente que se llama, o el hospital, o el hospital, que ya no solamente nos mide la presión, sino la frecuencia cardíaca, nos toma un electropermanente en tiempo real y lo podemos mandar a distancia en cualquier momento. Eso falta todavía por validarse y por eso seguimos con los esquemas que les voy a comentar. Que la monoterapia es útil en la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial, vamos a mirar, y que las metas son iguales para todos los pacientes con hipertensión arterial. Fíjense que estas son cosas que hemos traído anteriormente. Y el otro concepto es que se decía que entre más bajemos la presión arterial es mucho mejor. Vamos a tratar de responder a estas inquietudes. El primer punto central es el diagnóstico de hipertensión arterial. No vamos a hablar de ello en directa, pero ¿a quién y cómo debemos bajar la presión arterial? Hay estudios muy grandes, un estudio hace año y medio, hecho en estudiantes de último año, entre 100 graduados en Norteamérica, en la Escuela de Medicina de Norteamérica, y se encontró que el 55% de ellos lo hacían bien, que el retorno lo hacían bien. La Escuela de Enfermería Nuestra de la Universidad de Antioquia se ganó un premio nacional de medicina cuando logró demostrar que los médicos aquí en Colombia no lo hacían bien. Entonces, esto es importante, que va desde la calibración de los equipos hasta la forma como nosotros las tomamos. Y la otra es, ¿a quién se le debe tomar la presión arterial? Todavía con los pediatras tenemos algunas dificultades, pero indudablemente, sobre todo adulto, y sobre todo, dice el Ministerio de Nuestro Medio, todo colombiano mayor de 18 años. Ahora, ¿qué es AMPA y qué es MAPA? Son métodos que permiten tomar la presión arterial de una manera periódica, a nivel ambulatoria, como los métodos tecnológicos más adecuados. Esto nos permite, en realidad, tener una visión más estricta, una forma de estar más seguros de que sí, que la presión está controlada o no. Y además, nos permite validar que tanto está impactando desde el punto de vista de riesgo, tanto de la morbid como la mortalidad. Y que nos ayuda mucho el mapeo. Es algo que venimos haciendo frecuentemente, y ese control ambulatorio. Primero, porque nos permite hacer el diagnóstico entre una hipertensión de bata blanca o un fenómeno de bata blanca. Y esto es muy frecuente. De que desechamos estos pacientes, pero estos pacientes se saben que tienen un riesgo mayor, no es cuatro veces más de tener un evento a cinco años, que un paciente que es normalo tenso. Posiblemente no necesita un medicamento como tal, pero sí sus cambios objetivos de vida. El otro grupo grande es la hipertensión enmascarada. Hay un estudio muy reciente que mostró en pacientes que hacían espistaxis, que llegan a los servicios de urgencia con presión normal, pero cuando se les mide en la casa estaba alta. O sea, esto es algo que vemos cuando encontramos pacientes con daño de órgano blanco, con presiones normales en los consultorios, pero que en sus sitios de domicilio están altos en sus sitios de trabajo. Otro punto importante es que no permite ver el ejercicio circadiano, que es supremamente importante. ¿Por qué? Todos sabemos que los problemas de accidente cerebrovascular y de infarto son más frecuentes en la madrugada. Y esta es una razón porque la hipertensión, si no está controlada, y si eso se le agrega la nea al sueño, seguramente es un disparador de precisamente estos eventos. El otro grupo grande es la hipotensión ortostática, en pacientes sobre todo frágiles, pacientes ancianos con diabetes M2 que tienen daño de órganos blancos severos y las embarazadas que son hipertensas. ¿Qué nos sirve el mapeo? Como cosa grande, para identificar cuatro cosas grandes. Uno, qué pacientes están bien controlados. Dos, quiénes no están controlados. Tres, quién tiene el efecto de bata blanca, lo que se llama la hipertensión de bata blanca o el fenómeno de bata blanca. Y cuatro, la hipertensión de máscara. Fíjense que son datos grandes e importantes. Cuando pedimos el mapeo, en realidad habitualmente simplemente nos limitamos a lo que dice, si el proceso de control, si está controlado o no. Traten de hacer una lectura más completa. No es el tema precisamente, les dejo precisamente para las memorias todo lo que uno tiene que mirar. Y traten de enviar un paciente a hacer un mapeo en una institución que tenga un software actualizado. Ojalá, fíjense al final, que tenga un dato que dice edad vascular. Porque parece que esto es lo que va a marcar el riesgo. Por encima de Flamingham, de un modelo de score europeo, de Rhinol o Focamp. Aquí viene el futuro de evaluarnos cada uno de nosotros individualmente sobre esos factores que son poblacionales y que muchas veces fallan cuando se aplican individualmente. Estas son las cifras. Las cifras son conocidas. Fíjense ustedes por qué. Cada día más el fonendoscopio, el tensiómetro en el consultorio no es suficiente para hacer el diagnóstico. Vean cómo cambia. Si están en su casa, si es de día, si es de noche o precisamente si están en la oficina. Datos importantes que son clásicos. Hay muchas guías, las conocemos y las venimos manejando hace mucho tiempo. Estas guías muchas veces lo desorientan. No solamente son las guías internacionales, sino que cada IPS tiene que tener una guía y cada IPS tiene que tener una guía. Entonces, cuando trabajamos muchas veces nos lleva a otros conceptos. Aquí hay un dato importante y es a través de la historia las cifras de presión arterial se han ido modificando. ¿En qué medida? En que la epidemiología aporta datos que nos va haciendo corregir precisamente. Es un fenómeno dinámico que tiene que ver precisamente con los hallazgos de la epidemiología. Pero, ¿qué encontramos con las guías? Las dos tendencias grandes de la metrópolis que hay en el mundo. De pronto, el próximo año ya vamos a tener la tercera metrópolis, que es la China. Pero es la diferencia que hay entre los europeos y los americanos. ¿Dónde los americanos bajaron las cifras? Recuerden ustedes que ya para un americano todo aquel que está por encima de 120, 80 ya es hipertenso. Entonces, esto tiene sus implicaciones mientras que por los europeos siguen siendo 140, 90. Recuerden que en Colombia hay una guía. Fueron hechas en 2013. Fueron actualizadas en el 2014, pero ya tienen 5 años de estar desactualizadas. Entonces, tenemos que estar muy ardidas por cómo se están manejando las cosas. ¿Cuándo iniciar el tratamiento de hipertensión? Esto es un fenómeno dinámico. En este momento, y el HOP4 es un estudio muy importante que se acaba de hacer, se acaba de publicar hace un mes tardito, fue hecho en Malasia y en Colombia. Ya tenemos cifras concretas latinoamericanas y en Colombia de cuáles son las cifras que nosotros podemos manejar. Y se encontró que 140, 90 es el trámite, es el límite preciso que tenemos que manejar. Y hay otras condicionaciones importantes que yo espero que al final les pueda contar del beneficio que va a traer este HOP4, que ya lo tomó la AMS, porque nombró un grupo de 20 expertos en el mundo para montar una guía que va a ser de tipo internacional, mundial, así como cuando manejamos un paciente tuberculoso o así como cuando manejamos un paciente con HIV. Esto va a dar una dimensión completamente distinta y va a cambiar precisamente el panorama del manejo y del tratamiento de hipertensión arterial. Cuando hablamos del manejo de hipertensión arterial, entonces vean ustedes que la cifra sola no es suficiente. Hay que tener en cuenta, lógicamente, las comprobabilidades que tiene ese paciente, cuáles son su parte, su genética, las diferentes consideraciones que tienen que ver con los factores de riesgo que puede tener el paciente. Esto nos lleva a lo que conocemos hace mucho tiempo y que fueron los europeos quienes dieron precisamente los mismos datos. Y es que fíjense en la parte de arriba, cómo no basta con tener las cifras no más, sino que hay que mirar todos los otros componentes para poder decir qué tanto es el riesgo de ese paciente y qué tanto lógico y cómo lo podemos manejar. ¿Qué vamos a conocer la efectividad del tratamiento? Está muy claro, porque hasta hace algunos años todavía se decía que eso era una reacción normal de nuestro cuerpo a la edad del paciente. En la medida en que envejecíamos, endurecíamos las arterias y un mecanismo de defensa. No, cada día hay más estudios. Vean ustedes ahí en la presentación. Si logramos bajar esa cifra de presión arterial, tenemos un 38% de inflación de falla cardíaca, tenemos un 36% de enfermedad cerebrovascular, tenemos un 20% de infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque la enfermedad coronaria tiene otros factores de riesgo, diferentes a la enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo se disminuye un 16% la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total un 10%? O sea, no hay duda que es importante. Y recuerden ustedes, estamos hablando de la primera causa de muerte. La clasificación es conocida, la dejo precisamente para las memorias, no vamos a estar en detalle. Son las conocidas habitualmente, de acuerdo al nivel de hipertensión arterial, tenemos formas, no hay dudas, ven ustedes en la diapositiva, como siempre hay unos cambios en los estilos de vida que son básicos, y se agrega o no precisamente el manejo terapéutico de acuerdo a lo que tenemos. Pero, ¿cuándo comenzar el tratamiento? Cuando el paciente tiene una presión arterial alta, o sea, lo que se podría llamar un estadio 1, o sea, que está por debajo de 140 y está por encima de 130, no llega a 90 y llega hasta 89. Entonces, ¿qué se ha visto? Maneje los factores de riesgo de ese paciente, trate de confirmar bien su diagnóstico, o sea, póngale los estilos de vida adecuados, el ejercicio y espere tres veces. Si en tres meses ese paciente no se controle, posiblemente usted va a necesitar una monoterapia en este paciente. Cuando ese paciente tiene ya 140 o 60, a 60, o una presión diastólica de 90 a 100, fíjese que está por debajo de 160 y por debajo de 100, entonces este paciente, indudablemente, la evidencia todavía es débil. Todavía no podemos entrarle de una vez con farmacoterapia. Podemos seguir precisamente dieta, ejercicio, y a excepción de que vamos a ver enseguida si el paciente tiene un riesgo alto. En ese caso necesitamos darle una farmacoterapia inicial. Si el paciente tiene ya una estadía 1 y riesgo alto, indudablemente, como les decía, farmacoterapia adentrada. Pongo el ejemplo, si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria, si el paciente es un diabético, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, indudablemente necesita bajarle la cifra de presión. Y, lógicamente, cuando está en un estadio 2 o 3, o sea, que el paciente, y que ya las cifras definitivamente están por encima de 160 y por encima de 100, automáticamente, todo colombiano debe estar en un programa de hipertensión, de riesgo cardiovascular, y necesita terapia farmacológica. Esto es duda. Idealmente, una terapia combinada. Hay mucha evidencia al respecto, y eso es lo que debemos hacer. ¿Cuáles son las metas? Precisamente, usted las ve en la diapositiva. Fíjense cómo varían con la edad. Si el paciente está entre 18 y menos de 65 años, casi todas las históricas deben estar por encima de 130. Varían un poco los pacientes con enfermedad renal, no dejamos de llegar a 140. Y siempre la diastólica, para todas las edades, debe estar por debajo de 80. Fíjense que el paciente que está entre 65 y 79, o sea, por debajo de 80, casi que son iguales. Pero podíamos permitirle que estuviera puestando entre 130 y 139. La sistólica, siempre la diastólica por debajo de 80. Y lógicamente, los pacientes ya de más edad, podemos ser permisivos y que su presión esté por debajo de 140. Sin embargo, ¿qué se sabe? Que si bajamos la presión y lo tenemos cerca de 130 a 80 y el paciente la atorera adecuadamente, esto es correcto. Le va mucho mejor al paciente que eso. Hay estudios que demuestran que presión por debajo de 120 a 80. El estudio SPRIN, que mostró exactamente esto, aumentó la mortalidad y la letalidad en estos pacientes. Por eso no se recomienda por debajo de 70 las cifras de presión arterial. ¿Cómo iniciar el tratamiento? Lo más importante es casi siempre, dijimos, si está por encima de 160 a 100, una terapia combinada y el ideal es que sea en una sola tableta. Fíjense cómo hubo un techo desde el punto de vista del costo de los medicamentos y se bajó el precio de los pacientes en una molécula, pero se dejó el mismo precio que es el más costoso en la terapia combinada. Esto es increíble. No podemos estar en un país como este, como pensamos más en la ganancia, en el sistema de rentabilidad en el salón pública y el beneficio de todos. Entonces, en esos primeros pacientes damos una terapia combinada que el ideal es darle un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista, dos diuripidílicos o un diurético. Pero siempre una combinación y ojalá en terapia fija, combinada en la misma tableta. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la adherencia del paciente. La primera causa de no control de enfermedades crónicas en el mundo es la no adherencia de los pacientes. Y la segunda es la inercia clínica. Es uno de los síndromes que padecemos en el equipo de salud porque es para todos los médicos cuando no manejamos adecuadamente a nuestro paciente. Si el paciente está un poco ya, no responde a los tres meses y sigue con las cifras por fuera de las metas, podemos utilizar entonces ya precisamente la terapia combinada podemos agregarle un diurético. Y este diurético habitualmente puede ser un diurético teacídico. Si siguen los tres meses y el paciente sigue ya con una cifra mucho mayor ya a tres medicamentos tenemos que agregarle otro que es el espirolactona. Si ese paciente no responde indudablemente ya necesita un experto que hay en la ciudad que nos pueda ayudar a manejarlo adecuadamente. Estas son las indicaciones en pacientes que tienen comorbilidades porque el mismo tratamiento no sirve para todos entonces lo dejo como para la memoria para que ustedes lo puedan consultar adecuadamente. Lo mismo en el paciente que tiene una enfermedad renal crónica es un punto de controversia muy grande todavía no está los estudios todavía no respondió adecuadamente. Nos confiamos mucho en el estudio Spring este tuvo dificultades en la metodología entonces se ha dicho que no es tanto el ideal sigue siendo una cifra de 135 80 no tratarla por debajo. lo mismo los pacientes coronarios necesitan más que todo un poquete tablojeador y un aradoso y un IECA siempre de donde está tratar de evitar los calcios antagonistas hay una indicación de falla cardíaca los pacientes con falla también tienen unas indicaciones muy precisas y el grupo grande de los diabéticos que en realidad siguen siendo controvertidos. Dejo un esquema que es el que se utiliza en este momento para que lo puedan consultar ustedes en la memoria pero precisamente se debe tratar precisamente de evitar medicamentos que desestabilicen la glicemia en un paciente que no necesariamente lo necesita estamos hablando de los diuréticos teacídicos o precisamente de los metabloxadores. ¿Cuál combinación elegir? Sigue siendo definir el perfil de ese paciente el perfil se clasifica muy fácil en tres grupos el perfil dismetabólico es aquel paciente diabético o que tiene un síndrome metabólico no darle un medicamento que ya comenté ese paciente se beneficia de un IECA o un ARA2 precisamente como primera medida el paciente hiperdinámico es el paciente el que llega bravo a la consulta hablando que los médicos le ganamos dinero sin trabajar o que se roban la plata pero no lo atienden a tiempo ese paciente si le damos un vaso dilatador lo disparamos más entonces el paciente es el que le conviene el beta bloqueador o el paciente hiperbolémico que es aquel que tiene demás en miembros inferiores le conviene indudablemente el diurético las combinaciones a las que les dije que no se debe hacer combinar un calcio antagonista diuripilídico con uno diuripilídico porque va a aumentar la mortalidad va a producir un bloqueo no combinar un calcio antagonista con un beta bloqueador ¿por qué? porque va a producir un bloqueo AB completo y nunca combinar menos mal que ya esto lo hemos corregido un IECA con un ARA2 importante estudios comparativos han demostrado precisamente el hecho de que no siempre lo que en este momento tenemos en la literatura a largo plazo es verdadero entonces tenemos que esperar más estudios a largo plazo a ver qué pasa con muchos de los esquemas que tenemos el otro punto que me interesaba era ver si es tan importante bajar mucho la presión arterial no ¿por qué? porque podemos tener la curva J podemos tener los pacientes frágiles que son aquellos pacientes ancianos o diabéticos con muchos daños de órgano blanco porque van a tener más eventos cardiovasculares ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que podemos tener en los pacientes? en los pacientes un minuto no vamos a hablar de los puntajos de cuáles pacientes ya los comenté pero si es importante tener en cuenta que muchos pacientes pueden hacer íncopes por la hipotensión que tienen o pacientes que pueden hacer un estado de desaliento que cuando el doctor caballo los pone a caminar en su banda pues lógicamente nos va a devolver y nos va a regañar a nosotros porque no le hemos parado las cifras de presión arterial el HOP4 es la esperanza que hay en el mundo ¿por qué? porque nos va a poner el factor de riesgo más importante en la morbid mortalidad que hay en el mundo a manejar como hemos manejado la tuberculosis como estamos manejando los HIV precisamente independientes si son americanos si son británicos si son rusos si son chinos para todo el mundo adecuando nuestros propios sistemas yo siempre les comento esta frase que tiene 400 años que es de Voltaire y recuerden el tartufo de Moliar en los cuales decían que los médicos son unos charlatanes ahora los tartufos y los Moliar y los Voltaire actuales son los economistas de la salud que nos dicen que los médicos son unos charlatanes que no curamos a ningún paciente que no los conocemos y que gastamos muchísimo dinero con algo más grave que nos hemos hecho deshumanizados recuerden que a pesar de todos los avantes la medicina más que una ciencia es una arte y ese arte comienza con conocer al paciente es la quinta revolución de la salud pública la parte cultural el respeto por el paciente conocer sus costumbres respetar sus criterios y ayudarlo desde el punto de vista humano muchísimas gracias gracias